El evento 4 será un AMRAP de 6 minutos con 50 metros de Farmer Carry, remar 15 calorías y 5 RIN Muscle Up. Para completar este workout, deberás cumplir con los siguientes estándares. En el Farmer Carry, tu avance será medido mientras mantengas los objetos levantados del piso. Si los sueltas, deberás retomar para seguir avanzando. En los musculadores, tienes que comenzar con los codos extendidos y los pies despegados del piso. El movimiento termina cuando tus brazos quedan completamente extendidos sobre las anillas.